El director de Cultura Cívica y Popular del Gobierno del Estado confirmó que sí se realizarán las ceremonias patrias del 13, 15 y 16 de septiembre, pero bajo nuevas modalidades por la emergencia sanitaria. Adelantó que en el caso del desfile cívico-militar se analiza la participación de contingentes, pero con vehículos. El día 13 se hará la ceremonia en el Parque Santana, tradicionalmente se realiza ahí, de los niños héroes. El día 15 la ceremonia del grito, con algunas modificaciones y el desfile. Entonces estamos preparando esas actividades. Se está buscando la manera de, a lo mejor sea por vehículos, en vehículos sea el desfile, de tal manera que sea más ágil y ahí mismo se cuidan las medidas de seguridad en los vehículos. El público que normalmente asista, pero cuidándose.